Pero antes dieron un salto a la fama en otros ámbitos, ¿no? Ver que vuelven a eso para mantenerse es como, joder... Me parece que hay cosas que no tanto. Sí, lo que pasa es que es un poco mayor para volver ahí, ¿no? ¿Tú lo has visto como está? Sí, sé que está fuerte, pero... ...Rosenegger también está fuerte y no por eso va a un concurso de culturismo, ¿no? Bien, bien. ¿Eh? Es que no te has visto, ¿no? Rosenegger. Ah, perdón. Rosenegger, aunque sea un puto viejo... ¿Qué está teniendo? ¡Uh, uh, uh! O sea, Joncina está fuerte también, pero la gala da. ¡Uh, uh! No, no, pero sigue, sigue... Sigue duro. ¡Claro! 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 Sí, no, seriamente. Porque... ...se me había bugueado un animal. Las bestias estas que son... ...más lejanos. Sí. Por ejemplo, para el mapa. Pues había una en concreto. Ya me había hecho toda, ¿vale? Pero me faltaba una en concreto. Era un oso. Y la forma de entrar a la guarida del oso... ...era... ...cuando el personaje tiene que pasar por un agujerito pequeño... ...que se tiene que deslizar. Pues no podía deslizarse porque el oso estaba al otro lado de la pared. Tapando. Entonces... ...y el personaje no puede entrar y no puede iniciar el combate. Te recomiendo. Bugueadísimo. Y me ves a mí. Haciendo misión. Dejando pasar el tiempo. Y nada más. Me voy a un mapa. Me voy a otro. He intentado un minuto. Y no. Seguía el oso ahí. Estaba jugueado. Estaba ahí como pintado. Y... ...y... 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 ...bueno, el platino... ...lo conseguí. Yo digo... ...el platino... ...porque es un tropeo... ...que... ...es un tropeo de bronce... ...que no está. ¿Sabes? Es algo así. Pero claro... ...para que me den el tropeo... ...tengo que acabar con toda la pared. Y... ...y... ...me falta esa vez ya... ...y... ...me dan el tropeo. Entonces... ...tenía jugo de refugio. Genio, jugo de refugio. Pero... ...que no llevo el final de salir. Eh... ...me visto que tengo vídeo. Luego te lo enseño. Plan... ...y luego te lo enseño. Eh... ...con lo que pase... ...el siguiente... ...la siguiente remesa de... ...de clips. ¿Vale? ¿Qué haces? No Arr... ¿Esta se puso? Y hasta adentro... ... lo pudo poco. Bueno... ...que... ...eso... ...que... ...al final... ...¿sabes como... ...lo descubrí? Al final lo he conseguido, me lo cargué, de repente me deje a punto con el arco y la flecha, que ya lo hice anteriormente, por eso ya estaba entrando en pano, y resulta que hay un espo, un pequeño espo, en el que sí que puedo disparar flechas y darle al pie, al pie del ojo, entonces le ves que le voy quitando vida poco a poco, y nada, pues a base de disparar con el arco me lo cargué. Ya pude entrar y ya me dieron el trofeo, pero madre mía, lo pasé fatal, ¿qué tal Luis? Hola, una final perdida, me ha perdido Dani, encima he estado haciéndolo épico, y estaba empujando a uno, que es experto, si se pone en eso, ¿en cuál en qué era? Creo que es, no, de las bolas, las bolas que explotan y el sol va desapareciendo, si, es una frena circular, si, ahí empujándose y la ha ganado, pero bueno, como es la primera no cuenta, claro, claro, me ha ganado de la forma en, de que él ha dejado de empujar y yo polinesiando y yo para adelante, la, su sed de sangre como siempre la, Es verdad, yo no sé cómo hacen algunos que, cuando tú la agarras, ¿no? y le empujas, le quieres empujar, como que se mueven rápido a un lado y boom, se escapan y tú te vas para adelante, ¿sabes? Pues porque dejan de agarrar ellos, y entonces tú, si estás moviendo el justy para adelante, bueno, ya sabes O sea, tienen que agarrarte, y luego después dejar de agarrarte Exactamente O sea, si en ese agarre tan fuerte, uno deja de agarrar, pues el otro se va para adelante Y si te, y si te deja, y si no la agarra, no te agarra, entonces todo guay En plan, ahí sí le empujarías Eh, sí, claro, 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 ahí sí, ahí sí, pero cuando os estéis empujando los dos, si uno deja de agarrar, el otro se va para adelante Entonces, claro, tienes que estar atento, por si te hacen eso, para poder reaccionar a tiempo O sea, tienes que estar casi soltando tú también, alternativamente, ¿sabes? Tienes que ir alternando tú también, y soltando Esa, la dorada para ti, para ti No, a tiempo, claro No, eso, pero, 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 pero ya que, ya jugábamos juntos Debajo del mar, ala, que guapo la skin esta Debajo del mar, y sale ahí la casa de esponjas La casa de calamarro Las medusas Es verdad, lo de los niños Había niños... No, hablo yo de la skin, no de las... Es que me has recordado, me has recordado Es que, ¿sabes por qué? Como has dicho, guapo, es que por la mañana habían tocado las guapo, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¡Qué lógico, verdad! Es que, ¿sabes por qué? El rollo así con... Las tropas... Las... No, con ese momento No, 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 no En plan, que... Que cuando te dicen, mira, ahora, ¿cómo haces ese momento? ¿Sabes? Y te van mostrando uno a uno, es distinto, ¿no? Y claro, porque no tenía que hacer un pequeño solo Al final yo no hice nada Te refiero Que... Hubo varios... Hubo varios estimientos, entonces... Ehm... Si no lo hacía uno, pues a lo mejor lo hacía yo El caso es que yo... Digo, pues mira, toco la de la cucaracha ¿Verdad? La cucaracha, la cucaracha... Ya no puede caminar... Pero eso, lo has tocado tú en solo, dices... No, lo iba a tocar en caso de que no saliese nadie Aaaaaaah... Si... Pero esa tú te la sabes, Dani? Claro... ¿Ah, sí? ¿Es Axofor? La toca en sus ratos libres Pero... Dani, aprendete mejor la otra, la de... Tanan tan... Teredén... 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 Esa la han tocado, eh, de verdad La ha tocado, pero... ¿quién? La... la trompeta Creo que era la trompeta No jodas Lo toca en la trompeta y no eres el saxofonista Que ahí estás, ¿vale? Que vergüenza Eso, que vergüenza, vergüenza A ver, gente... Tomate el plátano, ¿vale? Sí, yo me quedo aquí... En el centro, ¿vale? Tomate el plátano Mira, aquí... Ahí, ¿dónde estaba el tomate? ¡Ahí, me he caído! ¿Dónde está el tomate? Aquí ¡Ujura! ¿Esto qué es? ¡Oh! No jodas que han metido skins de... De lo de Spock, ¿no? De Star Trek Vale Vale, uva, tomate... El chile de la USPS Interface Plátano... Tomate... Uva... Pero no digas, se fue falta que me desconcentras Uva, tomate, plátano, vale... Uva, tomate, plátano, ¿o qué? ¡Que te calles! ¡Uva, uva! ¡Aquí, Jaime! ¡No! ¡No! ¡Me han agarrado! ¡Hijo de puta! ¡Eso no se hace! ¡Esta no se hace! ¡Madre mía, Jaime! ¡Madre mía, Jaime! ¡Madre mía! ¡Vale, plata! ¡Vale! ¡Estamos detrísimos! Tírate si quieres Una fila deza, plátano... ¡Uva, ella te gusta! ¡Ay, ya te gusta! ¡Vale, ya te gusta! ¡Otra vez...! Que estoy sin caer kern ¿Sabes qué sabe, no? Creo que ¡Use sabe! ¿Sabes qué sabe? ¡Vale, bien, bien! ¡Qué Playz Ned! ¡Ala, qué guay! Cubo ganito... A lo mejor esto es semifinal ya Final, final, historia final Si, rodillo Hombre, el fuego dice que son los pillines Que final, y es la de montaña de abajo Que pillines Bueno, mejor esta que la de las colas Si No mas que ya nos metemos a espadrones Y ya nos detenemos de ¡Hala! ¿Has visto esta esquina? Bueno, luego lo vienes en la tienda Vale, voy Esta guapisimo Esta viene, te pega a ti Espera que me salgo de la tienda Venga, hazlo por mi, ¿vale? ¿Vale? Pensi que esta corona ¿Vale? Cuando veo tanta gente junta, me recuerda... ¿Cómo? Me recuerda... Como una tienda de ropa, ¿sabes? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ganamos, ganamos, ganamos Vamos Menos mal Ojo ¿Catas de tigre? ¿Catas de tigre?